en la pista lote número 35 son nueve machos de levante el peso total para ellos es de 1950 kilos peso promedio para cada uno es de 217 kilos procedentes de son son la base es de ocho mil pesos por kilo pesados a las 10 y 11 de la mañana lote número 35 y